Es una situación preocupante en cuanto a la situación económica y social de la mayoría de la población argentina producto de la aplicación de un plan económico del cual nosotros ya tenemos antecedentes en la época de Menem, en la época de Macri y ahora está profundizado, ya directamente hay un gobierno que disfruta y festeja que haya gente sin trabajo disfruta y festeja no repartir alimentos, y además esto en gran parte de la sociedad no tiene condena ese es el problema, porque generalmente cuando la aplicación de estos modelos neoliberales, de estos planes se cuidaban de decir cuáles eran las consecuencias y mucho menos no las festejaban fingían en otras épocas, digo, fingían que el esfuerzo y el ajuste iba a ser en función de un modelo de crecimiento y desarrollo en este caso se suma a lo que dije anteriormente que directamente son los sectores de poder quien elaboran los proyectos legislativos, la ley bases y el decreto, creo que no me acuerdo el número pero el decreto original fueron redactados por estudios de profesionales vinculados a las asociaciones empresarias más poderosas de la nación directamente, lo grave es eso, el resultado del programa ya lo conocemos y lo conocíamos lo grave es esto, de todas maneras hay una creciente movilización social y una reconfiguración política que va a resistir esta cuestión y entendemos que la cuestión va a ser dirimida el año que viene cuando haya elecciones y lo que ayer hablábamos con Ayude al respecto, está todo a la luz, está claristo lo que pasó por ejemplo con el radicalismo y no pasa nada, no hay una condena, ni una sanción, nada, pasa bueno, sí, digamos que puede ser que pase, no sé lo que va a suceder dentro del radicalismo yo hace mucho tiempo que no estoy en ese partido pero fue un ejemplo, Carlos, quiero decirte, eso es lo que vos decís también que comienzan a darse ciertas situaciones que antes hubiesen sido sancionadas al menos socialmente y no tienen esa sanción, está como habilitado porque pase cualquier cosa, no sé Sí, yo veo conductas que también, me acuerdo de la Banelco, de la privatización del Perfe con un diputado que no era diputado digo, situaciones anómalas en los distintos, no solo en la Argentina en todos los gobiernos se ven y bueno, digo, que haya sanciones o no haya sanciones mucho más problemático, digo, para el caso que hacías mención es, digamos, para mí entender, desde el campo nacional y popular es que un partido cuyos orígenes son populares haya decidido durante muchos años apoyar un modelo, o estar conforme, defendiendo los intereses de los poderosos ese es el problema después que haya alguien que, diga, yo empecé a militar en política con Alfonsín que decía, bueno, no sigan nunca personas, sigan ideas porque las personas no pueden o quieren, se equivocan digo, los errores humanos van a estar siempre en toda actividad humana el problema es cuando la decisión colectiva significa apoyar ideas que no están de acuerdo a tu posicionamiento histórico ese es el problema grave ese es el problema grave y ha pasado, indiferente, no le estoy haciendo el cargo a un solo partido hay etapas históricas donde se han producido distintos partidos pero bueno, está en los que participamos en la comunidad en general revertir esa situación y acordarnos cuando vamos a decidir a quién no me digo a quién en cuanto a persona a qué espacio político le vamos a dar nuestra decisión con el voto ahí es donde se definen las cuestiones y bueno uno puede estar cansado y con odio pero debe pensar no solo desde el punto de vista individual sino colectivo qué es lo que le viene mejor a la sociedad argentina o no digo que por ahí pasa la situación ¿Vos le crees a las encuestas que hablan de este acompañamiento todavía importante a Milay por parte de parte de la población, Carlos? Bueno, yo estoy viendo un retroceso en la imagen por lo menos en la mayoría de las encuestas de las que tengo acceso no me dedico a las que conocemos todos por la prensa digamos yo veo también tenemos que tener en cuenta que es un gobierno que hace siete meses o ocho, nueve que asumió no es lógico que históricamente los gobiernos han tenido por lo menos el primer año hasta la primera elección legislativa generalmente han tenido apoyo eso no porque además es problemático para la gente que decidió votarlo a Milay no asume rápidamente un error y es lógico que suceda eso pero yo veo que que muchas cuestiones que que figuraban en el imaginario colectivo de las de 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 una gestión de gobierno que en la de Milay no se han cumplido ¿no? es que justamente los más desfavorecidos son los que no iban a estar desfavorecidos ¿no? y que se aplicaron las mismas cosas aumento de tarifa devaluación recesión falta de actividad económica y productiva esto pasó y bueno va a costar un tiempo hasta que se agote la paciencia ¿no? pero de todas maneras yo creo que hay región popular ya en marcha y creo que vamos camino a a reconocer que fue un error histórico gravísimo Carlos porque además hay cuestiones muy particulares y muy violentas en el gobierno de Milay pero bueno si me ibas a preguntar si no te iba a preguntar como te sea un dirigente histórico si a qué momento de la historia reciente de estos 40 años se parece el actual momento bueno en cuanto al modelo económico ya dije gobierno de si querés dictadura gobierno de PN pero digo en lo social en lo social uno puede asimilar algunas cuestiones al 2001 pero de todas maneras hay como decíamos recién con la encuesta hay todavía una una confianza en una salida política sea Milay o sea los que estamos enfrente de Milay todavía existe esa lo vemos por lo menos si las encuestas son veraces lo vemos en las encuestas no es que hay una voluntad mayoritaria de decir bueno se vayan todos como pasaba en esa época hay una diferencia pero bueno hay un hay un agobio una sensación de fracaso que está que está latente ahí en la población aunque todavía veo que se canaliza a través de manifestaciones políticas que eso está bien porque en la democracia es necesario que exista eso tiene sus particularidades porque además las coyunturas mundiales cambian digamos tiene sus particularidades aunque el modelo económico social y político sea el que se intentó establecer en estas etapas que dijimos con anterioridad ¿no? Rodrigo querías preguntar algo Sí Carlos ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Te pregunto por lo que pasó ayer en el congreso ¿no? con todo esto del veto la situación de algunos radicales ¿cómo viste esa movida que se armó ahí? La verdad que es absolutamente repudiable esa situación porque lo característico digo lo individual lo significativo es que diputados que hace muy poco tiempo han votado una ley ahora voten en contra de su mismo proyecto eso es particular no se vio o por lo menos yo no me acuerdo haberlo visto digo y eso es absolutamente repudiable hay algunos sectores de la política que entienden que vale todo y bajo cualquier pretexto y bajo cualquier contraprestación no digo de dinero sino de otras cuestiones obras no sé cargos puedan cambiar su voto y y sin que bueno que esto sea un problema demasiado grave y que sea minimizado por algún espacio político pero eso eso me resulta bochornoso digamos porque además no solo le hace mal a esos 5 a esos 5 6 7 cuando los diputados que fueron le hace mal a la gestión política digo a la imagen de la política ¿no? y por ahí entran los mensajes esto determinemos con la casta que eliminemos el banco central eliminemos ministerios eliminemos al estado el estado es un pedófilo violador digo yo estoy repitiendo cosas que se dijeron desde el gobierno nacional y más precisamente la figura de mi ley lo grave es eso no el hecho en sí que es deplorable irrepudiable sino lo que genera ese hecho en cuanto a en la sociedad en cuanto a la imagen de la de la actividad política eso es lo grave claro claro ¿no? ¿no?